Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar sin ti. Ya saqué los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar. Ellos no quieren verme aquí, conspiran en contra de mi. Ellos no quieren verme aquí, quizás le hago daño, sí. Ellos no quieren verme aquí, quizás le hago daño, sí. Ellos no quieren verme aquí, conspiran en contra de mi. De mi. Estamos yendo. Otro mundo nuevo. De Madrid. Ellos no quieren verme aquí, conspiran en contra de mi. Ellos no quieren verme aquí, quizás le hago daño, sí. Ellos no quieren verme aquí, quizás le hago daño, sí. Ay, sí. Ellos no quieren verme aquí, conspiran en contra de mi. Si así pretenden ser un rival, él irá bien, si me va mal a mí. Ellos no quieren verme aquí, conspiran en contra de mi. Ellos no quieren verme aquí, quizás le hago daño, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay. ¡Vámonos! 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 Ellos me tiran, pero son de mentira Ellos me tiran, con letras de mentira Ellos me tiran, pero son de mentira Ellos me tiran, con letras de mentira Ellos me tiran, pero son de mentira Ellos me tiran, con letras de mentira Ellos mentirán, pero son de mentira Ellos mentirán, pero quítame mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!